queridos y amables support del lol hoy os traigo algo importantísimo algo que no podéis obviar un secreto guardado por ríos que creo que ya es hora de que lo sepáis si señores support los básicos hacen daño una lulu pega un básico y hace daño impresionante era para que lo supierais porque después de 1528 partidas de abc mis support no pegan básicos entiendo que no lo saben por eso he decidido hacer este vídeo para contaros ese secreto ala venga adiós al carajo